Las tres van, ¿viste? ¿Qué importa lo que digan que me digas? La que era mientras Dios me va a conceder ¿Qué importa que me digan que me falta? La que se ve la tierra por la puridad Y se me hace la cual Allá no me salió, no me salió Allá no me salió, no me salió Yo fuera hasta la hora de los años Y ahí te encontraría en mi propiedad 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 Y ahí te encontraría en mi propiedad